Cuando era joven tuvo que superar la muerte de toda su familia. Soportó la dura vida del obrero en una fábrica y estudió en la clandestinidad sin la ayuda de profesores. Así se forjó la vocación de Juan Pablo II. Su historia comienza aquí, en Wadovice, una pequeña ciudad polaca, el 18 de mayo de 1920. Un mes después fue bautizado. Dijo que aquí nació su vocación al cristianismo y al sacerdocio. Después de la enseñanza media se matriculó en filología polaca en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Sin embargo, la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes. Se puede decir que mi adolescencia, los años jóvenes, son marcados por una parte de una gran providencia divina. Porque muchos de mis colegas han perdido la vida en diversas circunstancias, en la guerra. Si piensa de campos de concentración. Si piensa de esta, en hebraico, eso es decir, esternación de un pueblo, de algunos pueblos. Entonces, todo esto, a partir de la historia del nuestro siglo. Y esta historia, yo he vivido, digamos, a punto en los años jóvenes. Con 19 años, comenzó a trabajar en una cantera y después en la fábrica química de Solvay, para ganarse la vida y evitar su deportación a Alemania. Tres años después, y mientras seguía trabajando, decidió entrar en un seminario clandestino, organizado por el obispo de Cracovia, el cardenal Sapiejo. Esta experiencia, la experiencia de un operario y, al mismo tiempo, de un seminario clandestino, me ha quedado por toda la vida. Veniendo de la fábrica para hacer mi turno, 8 horas de día o de noche, he llevado con algunos libros. I miei colegi, vuol direi operai, si son meravigliati un po', ma non scanalizati. Mi hanno detto, ti aiuteremo, anche puoi dormire un po' e ti, al tuo posto, cercheremo di sorvegliare. E così ho fatto i esami anche, i esami davanti ai miei professori, tutto in clandestinità. Esta formazione, che le sirviò per comprender meglio il mondo, culminò con sua ordenazione sacerdotal, il 1 di noviembre di 1946, fiesta di tutti i santos. Alguni amici e familiari sono gli unici testigos di questa ceremonia, in la residencia del arzobispo di Cracovia. Poi, non solamente che ho fatto esame, ma ho constatato che questa metafisica, questa filosofia cristiana, mi dà una nuova visione del mondo, una più profonda penetrazione dalla realtà. Primo, avevo studi piuttosto umanistici, attaccati alla literatura, alla lingua. E qui, con questa metafisica, con la filosofia in genere, ho trovato la chiave. La chiave per una comprensione, per una penetrazione intellettuale del mondo più profonda, e direi, ultima. Karol Bottila siguiò siendo il di prima, un amore di lettere e del teatro. La unica differenza, la che le diventò in uno dei dei più interessi della storia, fu sua fede, sua aposta per Cristo, sua amore a cada persona che si accettava a lui, e sua dedicazione a i bambini, i bambini, i bambini, i bambini e i bambini. Grazie a tutti.